Nunca me he rendido ni nunca me rendiré. Y por eso le digo a Javier Bertuch, a Henry Falcón, a Bernabé Gutiérrez, a toda la oposición le digo ¡Acepto el reto! El domingo que viene, ¡Acepto el reto! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Si ganamos nosotros, ¡vamos por delante! Pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia. Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí. Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Me perdonan. La mujer humilde, el hombre humilde, el hombre de a pie, el líder, la diredeza. Me perdonan lo crudo que soy. Pero ya basta. Cinco años más con la oposición dirigiendo la asamblea. No. No. Así no. Así no. Si la oposición saca más votos que nosotros y nos ganan las elecciones el domingo, ya. Tomaremos otro camino. Pero ya. Asumo el reto. Lo asumo con valentía. No le tengo miedo a este reto. Y sé que el pueblo va a salir a votar y vamos a tener un gran triunfo de la revolución bolivariana, de la patria de Bolívar, de las fuerzas de Chávez. Sé que vamos a tener un gran triunfo. Lo sé. Así lo digo. Así lo creo. Y así será.